Vamos a comenzar a tomar un corrito. ¡Gracias! 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 Los hermanos han llamado a adoración y la palabra del Señor dice así. Si pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mía en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. 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 El tiempo hoy iré, el tiempo hoy iré. Gloria a Dios, Santo, Santo, Santo. Vamos a alegrar, estamos anticonalmente. El Salmo 118 del 14 al 24. Mi fortaleza y mi cántico es ya, y él me ha sido por salvación. Vos, amor, que nos desplazó, hay en la tierra de los justos. La diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentía. No moriré, sino moriré, ni con las buenas obras de Jehová. Mi castigo gravemente ha, no me entrego a la muerte. Abrirme las puertas de la juicia, que entraré por la iglesia para la tierra de Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Dios es su esposa maravillosa, la diestra de Jehová. Todos. Es el fin de Jehová. Nos traemos y agradecemos el fin de Jehová. Amén. 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 Mén. ¿ highly käman? Amén. en estos momentos pueden sentarse yo tengo lo suficiente como trompeta bendito sea el Señor quiero agradecerle de parte del Señor que está aquí con nosotros hoy en día como dijo mi hermana Juanita y un grupo muy bonito yo siempre digo que antes de Cristo si la persona no era muy agradable físicamente al venir al Señor son preciosos y si eran bonitos alaben, ahora están bonitos al Señor, gloria a Dios le voy a decir a Gladys que presente a su familia por favor gracias para los hermanos que no me conocen mi hija Charon con sus hijos vinieron aquí, pueden pararse por favor ella Charon, Emma mi nieta, Sammy Atina asistimos a la iglesia en Manuel y nuestra pastora es también allá nuestra pastora entre nosotros está Gina gracias a Dios gracias a Dios porque yo dije Señor cuando yo tenga la prótesis yo voy a mi iglesia amén amén y hoy me he emocionado ya que tanto tiempo que no lo hacía pero me doy le doy las gracias a Dios porque no me llevó no me tocó y estoy viva porque mucho cayó a pasar pero a mi nunca me importó eso amén porque yo nunca supe que yo era el piloto en mi casa yo como cristiana tenía que llevar lo que tenía que pasar pero yo no acepté porque Cristo tiene mi corazón amén y todo el tiempo todas todas las operaciones que tuve no me importó porque Dios me decía tú no te vas a doler nada y no me doy en nada gloria no me doy en nada gloria entonces pues yo le di ese ese testimonio que me hicimos que aunque está está con miedo le va a doler de todo el que no el que no tiene miedo y tiene fe en Cristo que pavo está bien sí va a salir malo bien te doy gracias a Dios amén también ¿vale? y le doy a ti 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 mi amiga que es la mirada de mi hijo de Cernia y la niña amén yo le doy la gracia a Dios porque ella quiso vestir hoy y que con esta pandemia ellas son católicas pero creen en Dios pero no veo no veo en iglesia en todo el tiempo que la niña nació miren yo me leo yo me leo rezo bienvenidos en nuestros medios hay una hermana que así tiempo no la veo usted oye si así tiempo no la veo como está ay hermana en mi corazón todo los quiero es que no estaba por aquí andaba por Georgia yo siempre le escribo andaba cuidando a mi nieto y como está Georgia pues ahí estamos bien pero siempre estoy pendiente veo sus videos siempre le mando sus mensajitos que yo estoy pendiente de ustedes amén yo quiero a todos pero voy y vengo estoy en eso amén pero aquí está mi hermana Miriam amén y mi hermano Calvo estos hermanos siempre son fielos que son fieles amén un aplauso a Cristo por ellos también en nuestros medios encontramos a dos líderes de nuestra iglesia así que cuando nos vemos a Carlos y a Laura aunque ellos siempre han sido fiel virtualmente dando las clases bíblicas a las nueve y media todos los domingos ten pendiente a los números de su que lo pone como de miércoles en adelante para que tengan tiempo de programar su tecnología bendito sea la gloria Ana López ya ya van dos domingos que han regresado a la casa de Dios todos los demás son de la casa entonces decen un en la espalda decen en la espalda sí 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 porque si usted mismo no se da pompa que eso lo va a dar los envidiosos no le van a dar pompa ¿verdad que no? y los que se creen que son mejor que uno tampoco le van a dar usted misma porque Cristo es orgulloso de sus hijos entonces usted mismo se da pompa ¿verdad? porque somos los más lindos que tiene la tierra y lámparas de luz en la calle bendito sea Señor aparte de eso el próximo domingo vamos como ahora trabajo como como parte del servicio la semana que viene el domingo vamos a tener un momento un servicio memorial a la gente de Torroncal que usted sabe que unos meses atrás en Perú una boda de un familiar contrajo el virus y se fue con el Señor ok son las familias de Batara el domingo que viene y vamos a unir todo porque Liz que y esas que quieren compartir las memorias de Gilberto con todas las personas que le aman amén eso hay bastante tisus porque la semana que viene las gremas van a ir mal ya George murió empezó a llorar porque él estaba en Israel con él hace poco bendito sea Señor aparte de eso no tengo más anuncios ¿quién tiene un testimonio o petición de oración? ¿quién? bueno Nancy está enfermita está como un caño hoy y lo único que quiero es que sigan morando por mí porque va a tener una pequeña operacioncita y necesito que oras amén que la operación sea un éxito y lo será el médico es optimilo de que yo tengo un testimonio de que a mí me dio que el coronavirus hace como dos meses yo fui por un patarro y yo dije mi doctora tengo que ir a la internet yo vine a este sitio porque necesito algo para tratar no tú tienes positiva corona yo no tengo eso se lo dije en inglés a ella bueno me dijo la corona sí por el vino sí a lo mejor no me dijo pero tienes que aislarte en tu pata y ya le digo y yo fui yo salí yo le dije dame algo para la planta porque parece que llovite entonces me dijo no para eso no hay nada le dije para corona no hay nada pero para mi la planta sí ok me fui afuera y yo me puse a orar yo lo rechacé y le dije señor yo no tengo eso y tú bien sabes que yo tengo eso yo lo que tengo es la garganta que esto estoy haciendo y ya llevo dos días pues bueno yo me fui de ahí y yo le dije por favor dame a mi esposo porque él durmió conmigo esta noche y dos días yo tosé mi esposo que no tiene nada pero para ella salió salió negativo sí entonces pero el diablo que le pide a la garganta como dice mi hermano que nosotros leemos en la tarde de la vida entonces yo dije bueno después yo tome lo más tranquilo encima para mi casa y yo le dije no sé llame a la casa ya no voy a ir a la supermercada pues para terminar yo llame a la informacia yo le dije mira tú me puedes vender este si robas le dije yo oh sí si ok ok 25 pesos porque no era seguro lo que era seguro era que yo lo debaba pues me lo mandaba 15 dólares ok me lo bebí la doctora llegó a los 3 días y yo le dije a ella me lo dije diciendo ella me mandaba lo mismo y se me quitó todo el dinero mira para allá así quiero eso es fe eso es fe dios honra nuestra fe vos solo Can you go to my office to bring me that white bag please? Yes, you have my keys. Thank you, very nice, very nice, I salute you. My grandson just came out of boot camp from the army, and he's waiting for his orders. So, it's a beautiful thing, it's a tremendous thing, and if that's what a young man wants to do, send it with a prayer and help, because God takes the steps of our family. If you are faithful to God, God will take care of you too. Ana Lope and then Gloria. I'm going to go with a gang. 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 Thank you so much. I'm going to go with a gang. 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 I'm going to vote a Stanley that I'm speaking to. Okay. I'm out. Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. No. 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 Paquets. Yes. I'll get you one. Sorry. Oh, there's a people over here? Yes. Okay. No, I'm okay. Yes. No, 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 no. Cristo multiplicó los panes y los peces Así que se multiplican los conejos Así es Ah, ah, yo tengo uno Lila en mi oficina ¿Ok? ¿Usted tiene o no usted? Yo guardé uno para el gato Este es un gato Este pesa como 20, 21 libras La cabeza es así He's a white bangle Es lo más lindo que hay para mí Tiene todos los colores y todo Se ve a todo el mundo, le coge temor, pero es un cobarde Viene alguien en la puerta y pega He growls, he doesn't go me out He growls The first time I heard that I ran in the bathroom Pero se mete debajo de la cama Entonces yo llevo un peluche Tengo un nene de 4 años o 5 años a cruzarle con un vecino Yo siempre le llevo peluche Pero ese día cayó el coronavirus Y yo no pude entonces regalarle peluche Me lo tuve que traer para casa Cuando vengo a ver el gato Pon el pedacito por la cabeza Yo, ok, that's your baby Entonces yo le iba a guardarle un peluche Porque él lo coge por la cabeza y se lo camina Y se cuesta con ellos So, that's those of his friends Anyway Más testimonio, testimonio Yo quiero oración para el nene de Manuel Sí, Mandy Salió con cáncer agresivo So, no lo pueden operar Y mañana va de los especialistas Cuando el hombre no puede es cuando yo empieza Exactamente Mi hermana Julia Yo quiero dar gracias a Dios Porque el día lunes me puse la vacuna del coronavirus Ajá En el nombre del señor Y la persona que me tocó Pues después tuvo una mano bien suave En su buen señor Y no me dio nada de ningún sitio ¿Pero cuántas inyecciones de monita? ¿Una? Sí, una, después falta la otra Falta la otra La dos Amén George también Ana también También Monche creo que se puso Ya Ya tienen las dos Juanita y Manuel también El doctor me dijo todavía no A mí Porque usted sabe que en el pasado me dio el flu Casi me lleva para el hospital Al médico que tengo el cuerpo muy sensitivo Todavía que entere Y la gente del coronavirus me está diciendo lo mismo Por la reacción que da Al cuerpo El cuerpo tiene que estar fuerte para recibir la vacuna Y esto que yo quiero es la Pfizer Es la mejor You guys are going to get injected I mean vaccinated ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! La prevención es mejor que la cura ¿Verdad que sí? Ok Si no hay más testimonio Vamos entonces orar Vamos a orarla Yo guardo los conejitos en la oficina Porque solamente tenía 10 Y dije cuantos niños aparecen So Thank you My pleasure Yo le voy a dar la gracia a mi senida Mi senida siempre piensa en nuestros niños They're so cute They're very soft Very soft Y ella me dijo Pastor Te voy a dejar 10 conejos En la iglesia Desde el evento Y así Mi esposo me dice Y esa bolsa blanca Llegó a la torre Por el tamaño Eran los conejos Bendito sea Señor Amantísimo Dios Y Padre bueno Te damos gracias Por la oportunidad De reunirnos aquí En tu casa de oración Te damos gracias Por la visita Te damos gracias Por los niños Que ilumina este lugar Con tu presencia Te damos gracias Gracias por cada visita Por cada compañero Por cada miembro Que ha venido Señor A todas las personas Que han venido a participar En la victoria De tu resurrección Te pido a Dios Que a las peticiones A las personas Que están enfermas Que el mandi Señor A todos los demás Que están enfermos Padre Celestial Que han notado Y han hecho notorio La necesidad de sanidad Ahora como ministro de Dios Parada en el lugar santísimo Yo ato cadena Y echo fuera Toda enfermedad Y lo mando Al abismo del infierno En el nombre de Jesús Suelto sanidad divina Suelto unción Suelto paz Restauración Y para que el mundo Sepa Que hay médicos Algunos Que son mentirosos Por lo que tu Señor Nunca me entere verás Y te damos la gloria Y la honra Por los testimonios Del resultado De las grandezas Que tu vas a hacer Abre nuestros corazones Y en mente Esta tarde Señor Ayúdanos Que salgamos de aquí Mejor de lo que entramos Lleno de tu gracia Por Cristo Jesús Y el pueblo dice Amén Hace tiempo No hacemos la oración Todos juntos Padre nuestro Estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágrase con voluntad En el cielo Como en la tierra El pan nuestro De cada día Dándonos hoy Perdona nuestras deudas Como así nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejen caer De tentación Imagínanos del mal Porque Dios El poder y la gloria Por todos los siglos Amén 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 En estos momentos Vamos a depositar Las ofrendas En la parte de atrás En la cajita Al final del culto Traer todos los tiempos Al alcoholí Y hay alimento En mi casa Y probarme ahora en esto Dice Jehová De los ejércitos Que no os abriré Las ventanas De los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendición Hasta que sobreabunde Amén Vamos a cantar La doctología En estos momentos Amén 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 Puedes sentarse Vamos a leer En el Evangelio Según San Marcos Capítulo 16 Versículos de 1 al 8 La palabra del Señor Dice así En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Amén Cuando pasó el día Del reposo María Magdalena María la madre De Jacob Y Salomé Y Salomé Compraron especias Aromáticas Para ir a un invierno Y muy de mañana Él les dijo No os asustéis Buscad a Jesús Nazareno El que fue crucificado Ha resucitado No está aquí Mirad el lugar En donde le pusieron Pero hoy decide Pero hoy decide a sus discípulos Y a Pedro Que iba delante de vosotros A Galilea Allí le veréis Como os dijo Y ellas se fueron Huyendo del sepulcro Porque les había tomado Temblor y espanto Ni decían nada a nadie Porque tenían miedo El Señor bendiga Su santa palabra Amén Gloria a Dios Santo Un mensaje Por favor Deja que los niños Sean niños A mí no me molestan Los gritos A mí no me molestan Que jueguen A mí no me molesta Que hablen Porque sí No Los niños son de Cristo Amén Ellos son salvos Sin tener que decir Soy salvo Sin arrepentirse Esto es un privilegio Tenerlo en la casa de Dios Y cuando se pone muy fuerte Yo lo siento En el altar a los míos Porque el tercer es cura Si Ana Eli estuviera aquí Y ella entiende La verdad Remember Nancy Yo tenía dos o tres niños Que eran Yo los cogí Y los senté Porque uno se me trepaba Y me jalaba Y se caían Y también Las peras Estaban a quemar la iglesia Yo decía Deja eso Pero lo que es Con los senté El Señor La arregla todo La paz Que ellos necesitan Yo se la da Déjenlo inquieto No se me hagan caso Ni miren las mamás malas Porque el hijo Perdido Amén Miren que está a su lado De una sonrisa Y dígale Que mucho ha pasado Desde el domingo de Palmas Que mucho ha pasado Desde el domingo de Palmas Que mucho ha pasado Vamos a la paz No se me hagan risas Que mucho ha pasado Ay no Con la marca no vemos la risa Pero vamos a que se achina Los ojos Bendito sea el Señor En el capítulo 11 Del libro de Marcos En estos versículos El domingo pasado Vimos A Jesús entrar en Jerusalén Y todos los recibieron Con mucha palma Con gritos de rúbilo Esperaban algo En lo natural Que han visto Los peces Y los panes Multiplicarse Aquí no Aquí se nos multiplica con esto Vieron los enfermos sanarse Los cojos caminar Los sordos ver Los ciegos ver Y los muertos resucitar En Marcos 14 Jesús tuvo la santa cena Con sus discípulos Donde Judá salió a entregar Porque Jesús nunca Sabía desde el principio Que Judá Se iba a traicionar Pero le dijo Amigo Porque dice Perdona A los que te hacen daño Ama a tus enemigos Y Él es nuestro ejemplo Él nunca manda a nosotros A hacer nada Que Él mismo no ha hecho En capítulo 18 Del libro de San Juan Jesús fue arrestado En el jardín de Getsemaní Donde el Budán lo besó Hay algunos besos Que son malos Y hay algunos Que son buenos Entonces lo llevaron A Sanedrín Donde fue buscado Injustamente Él buscaba Una razón Una excusa Para enviarlo Hacia la muerte La religión Encierra a la persona No pueden buscar Correctamente Porque no pueden ver No pueden entender Con claridad Su juicio Su razonamiento Está nublada A veces A veces Usted va manejando Usted ve el fad Y a veces Lluve tanto Que aunque el guay Pero haga así Usted no puede ver nada ¿Verdad? Así es la persona religiosa Tiene corazones buenos Sentimientos buenos Intenciones buenas Pero no puede Razonar bien Amén La persona La persona carnal Desea ser espiritual Pero sus ideas De cómo las cosas Deben caminar No los deja Son carnales Incapaz De tener la información O recibirla O aprenderla Correctamente Dios no nos llamó A hacer huesos Sino a restaurar A sanar Y a libertar Los perdidos Los confundidos Y los atados En Lucas y Marcos Para los que quieran Los besitos Yo los tengo Aquí envía Jesús Donde Pilato Para ser condenado Después que la golpearon La bofetearon La escupieron Ellos Estos fueron Los leyosos Líderes del pueblo Alaben los pastores Y los apostoles Y los Es que en el azopado Se tira de tolas ¿Verdad que sí? En el zampollo Se le tiran dos Otras clases de carne Y alaben Pero esto tiene que ver Que hay que tener cuidado Quienes son sus líderes Son religiosos Espirituales Son genuinos O son apariencias Que mucho ha pasado Desde el domingo de Palma Pilato entonces Envía a Jesús A recibir Treinta y nueve Latigazos Estamos desde Palma Hasta hoy Fue golpeado En el rostro Y todas partes De su cuerpo Con los soldados Romano El señor En Isaías 52 Dice No tenía belleza Ni majestuosidad Para atraernos A él Nada en su apariencia Que debemos desearle Cristo era un hombre Guapo Lindo Precioso Pero fue tanta Lo golpe La maliza Que le dieron Que ya su rostro No era reconocible Leave her alone She's fine She's fine Leave her alone Ya el hombre Ya el hombre No era reconocible Algunos dicen Que era africano Mexicano Algunos dicen Que el Cristo Era chino Algunos dicen Mira si mi Cristo Era verde El es mi Cristo Porque no es Lo que es El color De tu piel No es El carácter Que tu tienes No es El dinero Que tienes Que te hace A ti Quien tu eres Es la vida Que tu llevas Delante de Dios Martin Luther King Dijo Tengo un sueño Que algún día El ser humano No puede ser Juzgado Por el color De sus pies Sino por el carácter De la persona Yo estoy de acuerdo Hay muchos Que predican Enseñan Y van a la iglesia Y ofrendan Y son tremendos Líderes Y son fieles Pero su corazón Está lejos de Dios Cuando suena La trompeta Se van a ir Los delincuentes De la calle Y ellos no A la vez Porque yo lo que Estaba buscando El corazón De la persona Entonces Señor Fue despreciado Y rechazado Por la humanidad Un hombre De sufrimiento Familiarizado Con el dolor O el que Está Que era Familiarizado Es difícil De esperar Algunas veces Estresar Como alguien De quien la gente Escondía su rostro Porque fue despreciado Y lo mantuvieron De bajo estima Hay gente Que te mira De río abajo Y de río Entre los lentes Usted lo ha visto Porque te están Buscando Pero ellos Son los que Se la pierden ¿Verdad? Y están Buscando Basado En su propia Experiencia Ciertamente Él tomó Nuestro dolor Y llevó Nuestro sufrimiento Sin embargo Lo consideramos Castigado Por Dios Afectado Por Dios Y afligido Pero fue Perforado Por nuestras Transgresiones Fue aplastado Por nuestras Iniquidades El castigo Que trajo La paz Fue sobre Él Y por sus Heridas Estamos Curados Amén Con el Señor Que mucho Pasando En el Domingo De Parma Pilato Entonces Lo presenta Al pueblo Y le dice Al pueblo Hay dos ¿Cuál de los dos Quiere que Ser libertado? Barrabás El homicida El asesino O a Jesús El rey De los judíos Aquellos Que fueron Sanados Aquellos Que fueron Ciegos Aquellos Que comieran El pan Y el pez Que el multiplicó Aquellos Que vieron A Jesús De los muertos Traer de nuevo La vida Lleno De miedo Temor Por los religiosos Le dijeron Libera A Barrabás Y a Jesús Crucifícale ¿Cuántos De nosotros Cuando la gente Te dice Tú eres cristiano Yo voy a la iglesia De vez en cuando Son que Negando la fe Porque le da vergüenza Yo digo Una persona Que va a la iglesia O que dice Que es cristiano Y niega su fe Es porque Todavía no Llegando a un nivel Una experiencia Con Dios Porque cuando Dios se afecta Cuando Dios Te coge Cuando Dios Te llena Cuando tú Sientes ese amor Esa presencia Esa experiencia Tú lo gritas De los techos Y no le importa El que sepa Que tú eres cristiano Porque para mí Ellos son los que Se lo pierden Porque el día Que ellos te critican Se burlan de ti Te dicen religiosa Pero el día Que te encuentran Contra la pared De una piedra Y no saben Para donde ir De momento Se acuerdan De milagro Aquella religiosa La que criticaron Puede orar por mí Porque ellos saben Porque ellos saben Dentro de la profundidad De esa alma Cauterizada Que hay luz Que hay esperanza Que ella sigue Hay algo Que ellos necesitan Pero que pasa Que están atados Atados por el mundo Atados por el diablo Y no están libres Porque cuando tú Eres libre de Cristo Tú eres libre de verdad Y esa es la esperanza Que nosotros Como cristianos Geninos Tenemos Y se me apagó La espera Porque estaba hablando Mucho Lucas 23 Ahora Jesús Es abusado En lo máximo Crucificado Mientras estaba Agonizando Jesús proclama Pensando En lo que le hicieron El daño Cualquiera Cualquiera Si te dan cuatro Hoy en día Por ser así Te meten una bofetada Te dan un tiro ¿Verdad? Por nada Te tiran delante Un tren Por nada Y después Que sales del hospital Tú empiezas a pensar ¿Por qué me hicieron así? Pues la cruz Cristo dijo ¿Por qué? ¿Qué me están haciendo Eso a mí? Porque era 100% Dios Y 100% hombre Sino que dijo Padre Perdónanos Porque no saben Lo que están haciendo Luego el ladrón Que estaba a su lado De izquierdo Arrepentido Le dice Que nosotros Como nosotros Hoy deberíamos Estar arrepentidos En Lucas 23 Verdaderamente Te digo Que hoy Estarás conmigo En el paraíso En el momento Que usted presa Que usted cree en Jesús Y pide perdón Ya Tú estás caminando En el paraíso Aunque te atingue Aunque te atingue Hay un libro Con borrador Que el ser humano No puede borrar Hay un libro Que los jueces De la corte suprema No pueden tocar Hay un libro Que las naciones unidas No pueden tocar Es el libro De la vida Que está en las manos De Dios eterno Y el único borrador Es él En Marcos y en Mateo El Señor dice Dios mío Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Aquí es donde Podemos sentir Consuelo Y esperanza Porque tenemos A un Dios Que nos entiende Por lo que uno Está pasando Varón Experimentado En todo No todas Las religiones Pueden decir eso Que tenemos Que tenemos Un Cristo Lo que sabe Es llorar Que tenemos A un Dios Que entiende Tu dolencia Tu pena Tu sufrimiento Tu rechazo El abuso De lo demás Él lo entiende Él lo entiende Porque pasó A pesar de su dolor A pesar de su sufrimiento A pesar de su agonía Jesús demostró Su amor Hace a los pecadores No pensando en sí Sino en lo demás Esto es un evangelio social Esto es de mí 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 Cuando él dijo Mujer Aquí está tu hijo Aquí está tu madre Para Cristo Todos somos La novia del Señor Somos sus hijos Somos su creación Él piensa más en nosotros Que en él mismo Alaben si pueden Después de esto El Señor empieza a fallecer Humanamente Porque imagínate Tanto sufrimiento Tanto golpe Dos noches sin dormir Si no fuete viene Fuete va El cuerpo se cansa Se debilita Y sabe donde Él nuevamente va a regresar Él sabe que Él iba a regresar Al cielo De donde él vino Cuando encarnado dijo Padre En tus manos Te entrego En mi espíritu Que mucho ha pasado Desde el domingo De Palma En su agonía Su pérdida de agua Sudor y sangre Ya el cuerpo Estaba desitrado No Otra palabra Se me salió Su presión arterial Sube y baja La fiebre Lo consume Su humanidad Declara En Juan 19 Tengo sed Y en lo espiritual Tenemos sed de justicia Hay sed Hay sed de restaurar Hay perdido Hay sed de levantar El caído Y sanar Al herido Tenemos esas Seremados Después de todo Nuestro Señor Ya finalizó Terminó la obra Y la misión Por la cual El Padre Lo envió Proclama En su carne Por última vez En la tierra Está terminado Nosotros Y ya se está acabando Para que se pongan Nosotros Al terminar Nuestro perimigraje Otra palabra Se me salió En este mundo Lleno de lo Ambrud Pena Necesidad Violencia Injusticia Enfermedades Y mucho más Al pasar Al otro lado De la vida Oiremos Al Señor Decir Siervo Sierva Bien hecho Bueno Y fiel Alaba Fuiste fiel Sobre algunas cosas Te haré gobernar Sobre muchas cosas Entra Entra En la alegría De tu señora La alegría Del Señor No da paz No da fortaleza No da consuelo Ya no hay más lucha Ya no hay más trabajo Ya no hay más coronavirus Ya no hay problema Con el gobierno Ya no hay más impuestos No hay que esperar El chefe No necesitamos Porque Cristo Es todo Que mucho pasado Amados Dios nos creó Por amor Cristo vino Y murió Por nosotros Por amor Jesús Resucitó Por amor Porque entonces No lo practicamos La Biblia enseña Que sus frutos Por sus frutos Nos conocerán Y nos conocerán Como un hijos de Dios Por nuestro amor El mundo Se pasa criticando Y haciendo decisiones Sin la ayuda De nuestro Espíritu Santo Que nos llevará Hacia toda verdad Y como Jesús Resucitó Venció la muerte Y la esclavitud Del pecado Estamos en Cristo Somos más que vencedores Entonces Vencemos El pecado Vencemos Las enfermedades Vencemos La maldad Vencemos El miedo Porque Cristo Que le servimos Ha resucitado Y nosotros Esclavimos Amén 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 Creo que aplaudieron Por el mensaje Amén 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 I have to repent Adiós Amén Ahora nos preparamos Con la santa sere todos recibieron la copita antes dábamos el pan y el jugo pero por causa del virus si usted abre un papelito se ve el pan pero por ahora invitación acción de gracias a la invitación Cristo nuestro Señor invita a su mesa a quienes le aman y a quienes sinceramente se arrepienten de sus pecados y procuran vivir en paz con los demás confesemos por lo tanto nuestro pecado delante de Dios en presencia de los unos de los otros todos juntos leemos Dios en el ser por él confesamos que nos tenemos amados de todo corazón no hemos despecho con nada hemos llorado el rey nos hemos revelado contra el amor no hemos amado a nuestro prójimo y no hemos escuchado a los necesitados te suplicamos que nos perdones y bendecen 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 tomemos unos momentos para orar en silencio hagan paz con Dios arrepiéndense para tomar la cena justamente porque el que toma la cena injustamente se enferma o peor son mejor cuenta limpia todo borrado oremos en Cristo Dios trae luz a nuestra oscuridad y vida a todos los que se sientan a la sombra de la muerte en Cristo todos los que buscan al Señor encuentran vida nueva el Señor sea con ustedes también eleve sus corazones los elevamos al Señor damos gracias a nuestro Dios yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo tomen y coman esto es mi cuerpo que por ustedes es partido hagan esto en memoria tomen su pan el cuerpo de Cristo pan de vida estoy haciendo un poquito diferente para facilitar asimismo de cenar tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre hagan esto cada vez que la vean en mi memoria por lo tanto siempre que coman este pan y beban esta copa proclaman la muerte del Señor hasta que él dejan tomen su copa la sangre simbolizada de Cristo por perdón de nuestros pecados derrama tu santo espíritu sobre lo que estamos aquí y sobre los dones de pan y vino que hemos consumido haz que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo para que seamos el cuerpo de Cristo para el mundo revivimos en su sangre mediante el poder en tu espíritu haznos uno con Cristo uno con los demás y el ministerio a todo el mundo hasta que Cristo venga la victoria final y participemos en su banquete celestial mediante tuyo sufrido con el espíritu santo en tu santa iglesia adicien todo honor y toda gloria Dios omnipotente ahora y siempre amén y ahora pagas de voce George de voz de voz ¡Cantado a marido en el espíritu de la mañana cantado a marido en el espíritu de la mañana adicuando de la cama Tira por la ventana, en los días de la mañana, con las cosas que se trama. Pero qué lindo es mi Señor, el que todo lo creó. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Pero qué lindo es mi Señor, el que todo lo creó. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Y el que todo lo creó, con su amor y corazón. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Pero qué lindo es mi Señor, el que todo lo creó. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Y el que ahora lo creó, con su amor y corazón. Son de Santo Espíritu, hasta que nos encontremos en su casa de oración, en el cielo, virtualmente. Vayan en paz, gócense con su familia. Si tienen un huevito de chocolate, gócense también. Yo le le digo a quien le guarde. Y el pueblo dice, amén. Amén. Que mucho ha pasado de este domingo. Amén. 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 Amén.